Dímelo mi gente y bienvenidos a mi primer video oficial de mi canal de YouTube O sea, el mejor canal del mundo Este es el mejor, olvídense de los otros canales Olvídense de los otros canales, esos canales ya no hacen falta Este es el único canal que ustedes necesitan No hay más nada, no hay más nada Es más, lo único que ustedes deben estar viendo, se los voy a decir, miren Univision, para las novelas y las noticias Netflix, para las películas y los shows Y mi canal de YouTube, no hay más nada, no hace falta más nada Es más, mira, si ustedes quieren, yo también les puedo decir las noticias aquí en mi canal Noticia de hoy, que es lo que está pasando, miren Bank robber on the loose in Orlando, Florida Ya, ya, saben ustedes que viven en Orlando Tengan cuidado que hay un ladrón corriendo por las calles por ahí O sea, búsquenlo en Disney El tipo debe estar metido en Disney ¿Por qué lo digo? Miren, los tickets de Disney son tan caros Que el tipo tuvo que robar un banco para poder entrar Usen la cabeza, usen la cabeza, no más, no, 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 no Bienvenidos a mi canal, este video lo vamos a titular 15 things about me Chévere, para que ustedes me conozcan un poquito más Vale, vamos a empezar Number one, me llamo Julio Ángel Muñón González Espinoza, que hoy a su grupo un goquendo Molina Number two, soy de Humacao, Puerto Rico 100% puertorriqueño, boricua de pura cepa Te lo digo en inglés para que me entiendan, miren I am boricua de pura cepa ¿Qué es cepa? I don't know, but that's what he said, so that's what I am, ¿ok? Número tres, soy cristiano, me creí en la iglesia O sea, viví en fuego, pentecostal Toda la honra y la gloria de papá Dios Yo quiero que quede eso claro, ¿ok? Sabe, yo siempre le pido al que me use Que me dé su gracia Y que yo sea luz y no distracción en este mundo, ¿ok? Aleluya, estoy predicando Moving on Número cuatro, nací en Puerto Rico Pero me crié aquí en Atlanta, Georgia De ATL No hay más nada Para la mejor ciudad del mundo No hay más nada Número cinco, soy músico Me encanta la música Toco batería, toco un poquito el piano Y si me dan una guitarra en las manos También la toco También la toco La estoy tocando Número seis, tengo 21 años No sé por qué hay gente que piensa que tengo 25, 26, 27 No, por favor Por favor, por el amor de Dios No me falten el respeto No me falten el respeto Yo no soy ningún anciano de 27 años, ¿ok? Yo no soy ningún anciano de 27 años Yo soy un chamaquito, miren Chamaquito, no ven la cara de bebé que tengo Por favor Por favor, por favor Número siete Me encanta la comida, ¿sabe? La comida puertorriqueña Obvio, eso es lo que cocinan en casa Pero también me gusta la comida mexicana, ¿sabe? Tacos al pastor O sol La comida colombiana, ¿sabe? Una bandeja paisajama Y dame acá Dame acá que tengo hambre Dame acá Número ocho, hablo mucho spanglish, ¿sabe? Eso es inglés y español juntos Eso es lo que pasa when you're racing in the United States Número nueve Me encanta vestir bien, ¿sabe? I love clothes I love fashion Ahora mismo lo que tengo puesto no es muy, muy Pero, ¿sabe? Ya que camisa Mahón y Jordan Pero, ¿sabe? Si me ven en la calle 99.9% of the time I'm gonna be wearing something Something fresh, ¿sabe? Ay, María, qué cosa más bella Número diez Me encantan los deportes, ¿sabe? Mis deportes favoritos son El boxeo Y La pelota ¿sabe? No hay más nada No hay más nada ¿Por qué no me lo voy? Nueve, diez O sea, todavía me faltan cinco Ah, no, no, me arrepiento Me arrepiento Me voy Me voy Me fui Número once Me encanta reír Me encanta hacer a la gente reír, ¿sabe? Last day is the best medicine O sea, hay que reír, mi gente Hay que reír Número twelve Yo no me considero un comediante Hay gente que dice Ah, chumano, tú eres tremendo comediante Tú le metes bien duro Les digo gracias Pero en verdad Yo no me considero un comediante Yo solo soy una persona alegre Número trece Me encanta hacer videos O sea, yo llevo años haciendo videos en las redes sociales Pero ahora fue que me metí a YouTube Y nos vamos a quedar con todo Nos vamos a quedar con todo Mira, este canal va a ir Yo lo creo, yo tengo fe Usted No sé, yo no sé Yo me voy a quedar con todo No sé No sé Número fourteen Me encanta viajar ¿Sabes? Uno de mis sueños sería viajar el mundo entero ¿Sabes? Yo quería ir para allá, para México Para España, Italia, Francia, Francia Es que yo tengo una imagen de Francia en mi cabeza Va a sonar bien estúpida Pero, look, bear with me Yo me imagino a todo el mundo en Francia Caminando con un canto de pan Un canto de pan aquí debajo del sobaco Oui, oui Yo quiero ir para allá Yo quiero ir para allá para caminar con pan Pero yo voy para allá con pan diferente Yo voy para allá con pan sobao de Puerto Rico Oh no, oui, oui, my friend, no This is pan sobao This is different This one is Okay Oui, oui Ah, y yo sé hablar francés No se crean Yo sé hablar un poquito de francés ¿Sabes? Inglés, español Y un poquito de francés ¿Sabes? Madame, mademoiselle Bien sabéis moi, s'il vous plaît Ah, ah, no sabrían Ustedes no sabían Ustedes no sabían Ah, este pequeño Te dije que me voy a quedar con todo Mío Y número quince La que todas estaban esperando La más esperada Drum roll, please Sí Soy soltero ¿Cómo va a ser? It's crazy, I know Pero les voy a decir por qué Es que Yo me merezco Un amigo universo Hello A veces es el sueño más grande mío ¿Sabes? Casarme con un amigo universo Yo Para poder decir Mira papi, la mía Ella es la más dura Ella es el amigo universo O sea, yo gané Ustedes perdieron No olvides de tener éxito De ser rico No, olvides de esa mierda Yo quiero casarme Con un amigo universo Para poder decir Papi, la mía La mía la más dura Gané Ya Y nada, miente Eso es todo por hoy Don't forget to like and subscribe Ay, María Sueno como un profesional O sea, mira, mira Don't forget to like and subscribe Es que yo nací para después Pero miren Don't forget to like and subscribe En serio Don't forget to like and subscribe Y nada, me voy Estoy cansado Y nada, que me cuidan Dios me los bendiga Nos fuimos Y nada, que me cliff